Antes de comenzar el video, queremos invitarlos al nuevo canal de Dani. Este se llama Fangirl, y vamos a hacer un concurso para celebrar su primer video. Para participar, solo deben suscribirse al canal y dejar su opinión en el video Luca vs Aiden, quien es mejor, que es el primer video que hemos subido al canal. El link está en la descripción. Tendrán la oportunidad de ganar saludos especiales en nuestro siguiente video. Además de un dibujo con nosotros y de poder conversar conmigo y Fandom. Hemos hecho el video con mucho cariño y queremos escuchar su opinión sobre quien es mejor, Luca o Aiden. Así que unan al canal de Fangirl, no esperen más, link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Dani. Hola chicos. Y el día de hoy ya saben que estamos en otro Fandom Informativo. Tengo todas las noticias de la semana en un mismo canal. El día de hoy comenzamos con nuestra sección preferida por grandes y niños, bonito pero falso. El día de hoy comenzamos con esto que están compartiendo mucho en las redes sociales y que nos está alertando a Feri. Y es que a raíz de que se canceló, bueno no se canceló, o sea, se postergó el capítulo Siren, que no se va a transmitir este el día de mañana, que supuestamente se iba a transmitir. Estuvo circulando esta nota donde supuestamente decía por el mismo canal que se iba a transmitir el capítulo. Y es que Feri nos advierte lo siguiente. Alerta de info falsa. Sabemos que está rondando información que dice que Siren va a estrenar en TF1 en tres días. Esta info es incorrecta. TF1 ya dijo que no. El episodio de este fin será Gigantitán. Y el próximo fin, Repose. Y de hecho nos explica un poco más de dónde salió este tema y cómo lo modificaron o cómo modifican la información para poder hacer creer sus mentiras. Y es que nos advierte con esta siguiente nota. La fuente que utilizaron fue una guía de TV que decía que TF1 ya había estrenado Capitán Hard Rock y Goritzila, lo cual no es verdad. La fecha en tres días correspondía a la de Disney y Reino Unido, que hoy nos enteramos que era incorrecta. Guau, aguas con sus fuentes. Exacto, es que nos han dado la información ya que no se va a estrenar el capítulo. Entonces nos están diciendo que de todas maneras se va a estrenar el capítulo el día de mañana. Entonces por favor ayúdenos a no difundir información falsa. Y pues hay que retirar estas noticias que se están compartiendo falsamente. De hecho en la actualidad le he preguntado el día de hoy a Feri qué pasó con el capítulo y si hay algún chance o algo real que nos diga que se va a estrenar en alguna otra fecha. Y hasta ahora no hay absolutamente nada. Feri nos ha confirmado que no hay absolutamente ninguna información al respecto sobre ninguna, ninguna fecha de estreno de este capítulo en ninguna televisora. Entonces no estén creíos, nos están diciendo por alguna red social que se va a estrenar el capítulo en alguna otra fecha. Porque no es verdad, hasta ahora no hay información fiable, hasta ahora no hay información confiable. Entonces ya lo saben, no estén creíendo todo lo que ven en internet. Y ahí termina nuestra sección, bonito pero falso. Ahora pasamos a una noticia más positiva y es que Jesús Barrera nos había hecho ya hace un tiempo que habían doblado otros tres capítulos. Y que todos seguían vivos según su spoiler. Y es que nos ha comentado más spoilers todavía. Y es que nos ha comentado lo siguiente. Salí de grabar el otro día con diversas sensaciones, tus pesadillas. A veces se convierten en realidad, tus habilidades se pueden invertir y puedes conocer a gente que canta maravillosamente. Mi profesión es fantástica. Está muy interesante esto que dijo, porque está súper raro, súper raro. Y de hecho la gente no entendía absolutamente nada de lo que ha dicho. Y después de muchas preguntas, después de muchas interrogantes, él agarra y nos comenta lo siguiente. A ver muchacholis, no es tan complicado. Tres capítulos, tres sensaciones, tres mini pistas. Os creía más informados con respecto a la serie. Os centráis en Luca y en la saga de las reinas. Y no tenéis cuenta que hay más capítulos y que la serie continúa. No manches, la gente está mareada. Lo podemos ver en los comentarios, la gente está súper, súper mareada en relación a esto. Y vamos a repetir lo que dijo en cámara lenta. Dijo lo siguiente. Salí de grabar el otro día con diversas sensaciones. Tus pesadillas a veces se convierten en realidad. Tu habilidad se puede invertir y puedes conocer a gente que canta maravillosamente. Entonces aquí dice, tres sensaciones, tres mini pistas, tres capítulos. Entonces ahí vemos. Creo que si estoy diciendo de tres pistas, sería con diversas sensaciones. Tus pesadillas a veces se convierten en realidad. Entonces tus pesadillas a veces se convierten en realidad. Me suena un villano. Sí. Y un poder. Yo también. Y creo que ya tengo en mente qué villano puede ser. Inclusive yo tengo la imagen en mi mente de ese villano de la alfombra. Sí, es porque yo pensaba que se parecía un poco a la mamá de Marinette. Que decían varios que se parecía a la mamá de Marinette. Ajá, exacto. Pero que no sabemos quién rayas es. Hasta ahora no sabemos quién es, pero tenemos la imagen. Yo creo que puede ser esa. Yo creo que esa que está como que una alfombra es una almohada. Ajá, exacto, exacto, exacto. Va por ese lado y con la bola de cristal. Yo creo que va por ese lado a la pista. Luego viene la siguiente. Tus habilidades se pueden invertir. ¿Qué podría significar eso? Tus habilidades. ¿Alguien que invierta las habilidades de otra persona? Yo creo que sí. O tal vez alguien que simplemente cambie todo lo que tú veas y lo ponga al revés. Así tipo Discord de My Little Pony. ¿Será que puede invertir también un ataque como Lucky Charm? También, también puede ser. Y también viene la siguiente pista y es que dice. ¿Y puedes conocer a gente que canta maravillosamente? Oh, ese último creo que es de Laura Marano. Sí, yo creo que sí. Porque la gente inclusive decía. Luca, Luca, Luca. Y inclusive le preguntan. No he entendido. Pero la frase me hace sospechar de muchas cosas. Como si hay de intentar que cantar. Y como que él pone. Releer el tweet. ¿Dónde he dicho que yo cante? Y pues, o sea. No se sabe exactamente lo que va a pasar. Yo creo que se trata de Laura Marano. Que ya grabaron, ¿no? Yo también. Y tal vez su poder sea con su micrófono en forma de estrella. Que también habíamos visto en uno de los trailers de la segunda temporada que pasaron hace muchísimo tiempo. ¡Wow! Puede ser eso. Puede ser. De hecho, también hay gente que pone. Me hace pensar en Luca. Y de frente a lo que hace la no. Pues no. No creo que sea Luca. Porque hace un tiempo Jesús nos dijo que el que dobla a Luca es alguien nuevo en el doblaje. Entonces, no creo que esta persona nueva tenga tanta experiencia para el canto. Entonces, yo creo que sí va a ser el capítulo de Laura Marano. Estoy un 80% segura de que sí va a ser. Exacto. Entonces, no sé. Esto da que pensar. Da muchísimo que pensar. Y pues, bueno. Ahí está la pista que nos ha dejado. Ya saben, links en la descripción. Ya saben, es 100% confiable seguir a Jesús Barreda. Ya saben, síganlo, chicos. Siempre lanza muchos spoilers. Entonces, con estos ya serían 18 capítulos, ¿verdad? 18 capítulos que han subido. Que han doblado. Que han doblado hasta ahora. Y solamente faltarían 8 más y se acaba la temporada. No, es cierto. Parece que la gente mucho lo relacionaba esto con el combate de las tres reinas. Pero en realidad no es así. No. Según Jesús Barreda, esto tiene que ver con los capítulos que están entre el medio. Entonces, está muy, muy interesante. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Y es que, pues. Y es que la voz de Tiki nos comparte en las siguientes imágenes. Que están muy geniales. Y no sé qué nos spoilean. Porque, pues, podemos ver esta imagen. Que nos muestra que están en la barra de control de sonido en el doblaje. Y nos muestra, pues, a una persona que parece alguien vestido con el traje de Chat Noir. Parece que es el capítulo de Loro Marano, ¿no? Yo creo que es el capítulo de Loro Marano. ¿Tú qué piensas? A mí ese personaje me hace recordar a Penny. Porque tiene el cabello rosa y el traje negro como Penny. No, a mí me hace recordar. O sea, yo pienso que es una persona. Cabello rubio. Yo pienso que es Adrien con el traje de Chat Noir como en el capítulo. ¿Te acuerdas que estábamos leyéndolo otra vez? De que el capítulo filtrado de Loro Marano se iba a tratar sobre Marinette y Adrien intentando disfrazarse de sus cosas. Sí, también, también puede ser. Te juro que yo pensé a alguien arrodillado acá, pero no sé, no estoy seguro. Pero bueno, ahí está la imagen. Ustedes saquen su propia... Yo estoy volando con las interpretaciones. Claro, puede ser este, Loro Marano o lo que tú mencionas, lo de Chat Noir. Yo pienso también que puede ser el troublemaker donde va a ser akumatizada Penny. No estoy muy segura, pero... No estoy seguro, la verdad. O sea, los colores de atrás parecen más un evento. Entonces, pues, yo creo que va por ese lado, que aún no tiene sus teorías. Ahí ustedes dejen Civil War, Team Fangirl o Team Fandom. Ahí hay que comiencen las teorías sobre esta imagen, que es más pixeleada y más 4K Full HD. Y por su andito abuelando no puede estar. Y pues Lucía Jesús Barrera comenta, he creado la escuela, ahora todos se spoilean. Es que si todos se quieren unir al tren del hype, ¿no? Sí, porque es la primera vez que Miraculous Costa Rica nos está spoileando. Normalmente no lo hacen. Exacto, y bueno, ahí ahí está la noticia. Estamos esperando sus comentarios, entonces ahí estamos esperando sus teorías en los comentarios. Pasamos a la siguiente noticia y es que Miraculous México nos comparte esta imagen genial de lo que sería el próximo Miraculous que va a salir a la venta en The Sack Store. Y es que nos pone la siguiente nota. Así como la niña de Chat Noir, próximamente estará disponible el Miraculous de Queen Bee en The Sack Store. Y está muy bonito, muy bonito. Está preciosísimo, hasta ahora es mi Miraculous favorito. Se ve hermoso. La peineta está muy genial, o sea, no manches. Ha quedado muy, muy bonito. Está demasiado linda. Yo sí me la voy a comprar porque está preciosa. Sí, está muy genial. Me gusta, vejate cómo refleja el brillo, todo está... Sí. O sea, el detalle, ¿no? Lo han hecho muy, muy bien. Y de hecho, pues, a parecer Free le gustó y a la gente también parece que le ha gustado mucho. La gente tiene buena pegada. Sí, es que está muy bonito. Exacto. Y lo puede usar cualquier persona, cualquier chica lo puede usar. Exacto. Y bueno, pasamos a la noticia final de esta semana. Y es que Jesús Barrea no para con los tuits y nos comenta el siguiente. Cada capítulo nuevo que veis tiene varias sorpresas y giros en la trama que no os esperáis. ¿De eso se trata, chicos y chicas? ¿O creías que iba a ser siempre lo mismo? Hay mucha gente trabajando en todo el mundo para daros lo mejor. Está muy genial este tuit. Me encanta cómo lo ha dicho. El gran trabajo que están haciendo para Zack. Y pues, ya no es la primera vez que nos dice que cosas muy interesantes nos esperan. Que al parecer la serie se está desarrollando muy bien. Y nos va a traer sorpresas muy geniales. Sí, y espero que Jesús siga compartiendo estas cositas. Porque todo lo que ha compartido esta semana me ha emocionado bastante. Exacto. Ha traído mucha, mucha emoción a todos los Miraculars. Y pues, ahí los dejamos con esta noticia final, con este tuit final. Muchas gracias, chicos, por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya tenido un muy bonito día, chicos. Espero que les haya gustado también el intro, que es un nuevo intro. Sí, quedó muy bonito, en serio. Sí, quedó muy bonito y espero que les haya gustado realmente. Que les haya gustado tanto como a nosotros, ¿no? Que quedó muy, muy espectacular. Muchas gracias, chicos, por seguirnos, por su apoyo, por su motivación día a día con sus comentarios. Saben, dejen todas sus teorías en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, Miraculars. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!